Vente a mi mamá Con los de Tierra Cali es fenomenal Vente a mi mamacita vamos a bailar Con los de Tierra Cali es fenomenal Mueve el lujo y sabroso que te gustará Si lo haces de dos vueltas te hará sudar Mueve el lujo y sabroso que te gustará Si lo haces de dos vueltas te hará sudar